¡Hola amigos! Hoy traemos esto, que voy a abrir con terror, porque no sé qué viene primera vez que compro un amigo a esta persona de Aliexpress, así que no sé qué va a salir pues ya intentamos con MercadoLibre y nos llegó un pedazo de cartón, entonces tengo terror de qué puede aparecer acá ¡ay! no se ve nada, no sé si viene el amigo correcto o no, no se ve nada al menos parece la caja de un amigo ahora parece de una caja y... sí, pareciera ser la correcta, vamos con calma y sí... obviamente la envoltura y el estado de la caja no es el mejor para los coleccionistas pero como ya he dicho antes, no es lo mismo, yo la voy a sacar de la caja, mi señora se encargará de que la caja desaparezca esto me llegó en los comentarios acerca de que la caja era diferente, era rara, porque alguien puso en los comentarios que había comprado amigos de Aliexpress por nuestra recomendación, es normal, es porque es de otra región y en otras regiones tienen otro cartón, pero la única diferencia es el cartón, el amigo sigue siendo exactamente el mismo ahora que ya tenemos la tranquilidad de que sí llegó, vamos a sacarlo de su caja pero antes, vamos a hacer un experimento para ver si la aplicación Alie lo lee dentro de la caja probemos si lo detecta y sí, lo detectó guardar amigos funcionó la primera y ahora que ya tenemos eso, saquémoslo de la caja de todas formas como les dije, no me gustó o sea, para coleccionistas, este vendedor no sirve claramente la caja no la cuidó en el envío pero para nosotros que la vamos a sacar, está lo mismo y ahí está Rosalina a diferencia de la de Smash, esta Rosalina está sin luma y como toda la colección de Smash tiene menos detalles es total y absolutamente lisa el vestido, mangas, el pelo la corona tiene pequeños detalles tiene esos aros en forma de cruz o X, no sé y tiene el detalle de la estrella en el centro pero la verdad es que es bien poco detallada las manos tienen las uñas pintadas en ambas manos pero eso es todo, la forma del vestido está hecha de tal forma que oculte totalmente la base roja y a pesar de que se siente que debiese ser algo desequilibrada porque todo el peso está hacia adelante la figura debe tener un peso especial que hace que no pierda el equilibrio con facilidad en general es una bonita figura pero obviamente sigue la línea de la colección de Super Mario en la que son un poquito más simples que el resto de las figuras si lo comparamos con su variante de Super Smash fíjense que a pesar de ser un poquito más pequeña es algo más detallada tiene arrugas en el vestido tiene las estrellas en el vestido el borde del vestido es más grueso es claramente mucho más pálida es curioso pero en general es mucho más detallada incluso el pelo tiene detalles que esta no tiene entonces la versión de Mario es muchísimo más simple que su versión de Smash aunque un poquito más grande en tamaño y bueno amigos eso es todo lo que teníamos por hoy espero que les haya gustado ya con esto tenemos por así decir casi completa o semi completa la versión la colección de Super Mario faltaría el Mario de plata que es básicamente lo mismo que el Mario y el Mario dorado y los dos amigos que en realidad son de son de Skylanders que es el de Donkey Kong y el de Bowser así que son prácticamente imposibles de conseguir así que por ahora doy como por cerrada esta colección obviamente me gustaría tener el de plata para poder tenerlos todos pero creo que por ahora es más que suficiente y no voy a desgastarme en buscar esta costó mucho encontrarla no estaba disponible en ninguna de las tiendas oficiales mi pareja la encontró en Mercado Libre y cuando la fue a abrir lo que le llegó fue un pedazo de cartón fue bastante bastante desmoralizador para ella por suerte Mercado Libre se hizo responsable y le devolvió el dinero pero el mal rato fue grande incluso estaba en Sniper disponible a través de Mercado Libre después un poco más cara pero cuando la traté de comprar ahí me dijeron que estaba agotada y me cancelaron la compra así que seguí esperando y apareció en Aliexpress con otro vendedor uno que no estamos acostumbrados como ven no tiene la delicadeza y la preocupación que tiene Art Swift sin embargo la figura llegó en condiciones aceptables para nuestro uso si bien es coleccionista y si los vas a guardar en una caja no les sirve porque la caja venía doblada y arrugada no venía en caja sino que venía en estas bolsas negras que la verdad es que no me gustan déjenme en los comentarios que les pareció si creen que debiésemos seguir apostando con otros vendedores de Aliexpress y no olviden suscribirse para que nos veamos en un siguiente video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!